La canción número uno acá en el Perú, actualmente. Bueno, ¿dónde se van a presentar? Se van a presentar en la discoteca Cocos en Lince. ¿Cocos en cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo? En Lince, hoy sábado a las nueve de la noche. Este sábado, digo mañana, en la discoteca Cocos a las... A partir de las nueve de la noche. Nueve de la noche. Bueno, el público quiere escucharlos cantar. Sé que hablan poquito español, poquito inglés, pero bienvenidos. Welcome to Perú. People, you want to listen your sing, Be My Lover. Yeah, absolutely. And gracias to all of my fans here in Perú. We literally just got off of the airplane and came directly here. So thank you for waiting. Porque acaban de llegar del avión y que... And absolutely we'll be singing all the hits on tomorrow. Don't worry, please. Bien, entonces los dejamos cantar, ¿les parece? Nos vamos para allá. Bienvenidos. Welcome to Perú. Vamos. We'll be right back. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!